¿De dónde vienen los apodos de los equipos del fútbol colombiano? América de Cali en sus inicios tuvo el uniforme azul celeste y terminó siendo rojo. Desde ese momento comenzó a llamárseles escarlatas. También fueron apodados los diablos rojos, luego de que en 1931 el equipo asistiera a un partido de baloncesto en Barranquilla, cuyo equipo llevaba este mismo nombre. La mechita en el Valle del Cauca significa un trapo viejo. Según algunas versiones, una vez a los jugadores no les dieron el uniforme nuevo y uno de ellos dijo, nos va a tocar jugar con la misma mechita. Popularmente les dicen los azucareros por pertenecer a una región que cultiva caña de azúcar. La amenaza verde porque fue una revista que publicó el club en los años 60 y el glorioso porque en su época no profesional ganaba muchos títulos. Es conocido como los verdolagas por su camiseta verde. Este término además es atribuido a una planta conocida popularmente por contar con muchas propiedades medicinales. El Rey de Copas fue otorgado gracias a los títulos de los años 80 y 90. Los Embajadores hace referencia a los años 50 cuando Millonario se hospedaba en un hotel que llevaba este mismo nombre. Además recibía muchas invitaciones para jugar en el exterior. El Ballet Azul fue autoridad del periodista Carlos Arturo Rueda cuando el club estuvo en el top mundial de los mejores equipos. Santa Fe es uno de los clubes que más apodos tiene. Los Leones porque en 1974 el presidente Guillermo Cortés en busca de un símbolo para el equipo compró un cachorro de león al zoológico de Pereira al que llamaron Monaguillo. Los Cardenales por la camiseta roja. Esto hace alusión a una especie de ave del mismo color y al traje de los cardenales de la iglesia católica. Otro de los nombres es el expreso rojo. Hay muchas versiones pero la más fuerte dice que un chofer del tren de la sabana en los años 50 pasaba todos los domingos antes de los partidos y tocaba el silbato tres veces porque era hincha del Santa Fe. Algunos historiadores afirman que se le llama los tiburones al Junior de Barranquilla gracias a un sector de bocas de ceniza denominado el Encuentro del Tiburón. Un sitio donde se reúnen muchos de estos animales. Mientras que Junior, tu papá, es de la autoría del narrador Edgar Perea tras un enfrentamiento que tuvo con Poncho Rentería en 1984. El Poderoso de la Montaña tiene dos interpretaciones. La primera es que significaba el buen fútbol que mostraba el equipo y la segunda por ser fundado por familias pudientes de la época. También fue denominado el equipo del pueblo cuando dejó de ser de élite y llegó a los barrios de Medellín. Conocido como el blanco blanco por su uniforme que fue adoptado en 1961. También le dicen el equipo del alma y el tricolor por los colores verde, blanco y rojo de la bandera de Caldas. Se denominaron los pijaos en honor a las poblaciones indígenas que hicieron parte de la cordillera central de los Andes. Y se hacen llamar el equipo vino tinto y oro por los colores de la bandera del departamento. Deportivo Pasto es conocido como los volcánicos por estar cerca del volcán Galeras que está ubicado a nueve kilómetros de la ciudad de Pasto. Al Deportivo Pereira se le denomina los matecañas porque según dicen en la región y en el sector donde se encuentra el estadio Hernán Ramírez Villegas habían cultivos de caña de azúcar. A la Unión Magdalena lo apodan el ciclón bananero debido a los fuertes vientos del departamento y porque Santa Marta es por tradición la zona bananera de Colombia. Al Atlético Bucaramanga por el color amarillo de la camiseta lo llamaron los leopardos. En su escudo además está estampado este felino que representa la garra del equipo. Envigado el equipo naranja por el color del uniforme y la cantera de héroes por ser la escuela de formación de grandes jugadores que han salido al fútbol internacional. Águilas Doradas es el equipo joven, una de las escuadras más jóvenes del país que se creó en el 2008. Cortulúa es conocido como el equipo corazón ya que es originario de la ciudad de Tuluá, municipio que está ubicado en todo el centro del Valle del Cauca. Equidad también es llamado los aseguradores porque el club capitalino fue fundado y pertenece a una empresa que se dedica a la actividad económica de los seguros. Alianza Petrolera es llamado el conjunto petrolero debido a que Barranca Bermeja es sede de la refinería más grande de petróleo del país. Patriotas desde su creación en 2003 son conocidos como Los Lanceros, nombre que poseía el anterior equipo de la ciudad de Tunja, que además fue conocido por ser el club donde debutó Radamel Falcao García a los 13 años. Jaguares de Córdoba fue fundado en 2012 y desde entonces se les conoce como Los Felinos. Esto porque su escudo tiene un jaguar, animal que está presente en los escudos de Córdoba, Montería y otros municipios de la región, símbolo religioso de la cultura seno.